Menudomanía es como se le llamó a la fiebre musical juvenil que fue comparada hasta con los famosos de Liverpool, los Beatles. Esta agrupación nació en 1977 en la isla de Puerto Rico. En sus inicios juntó a los hermanos Meléndez y a los hermanos Salaverri. El nombre que se le dio ocurrió de manera casual cuando la hermana del creador de este grupo se preguntó qué tanto menudo hay aquí. La regla principal que marcó al grupo en sus inicios fue que un integrante dejara la banda si creciera mucho o si le cambiara la voz. Esto solía ocurrir a los 16 años. A medida que el grupo iba creciendo más eran los chicos que intentaban ingresar. Así que en el casting pasaron artistas como Elvis Crespo y Chayanne, aunque no lograron ser considerados. Entre los requisitos no solo estaban saber cantar, saber bailar, sino también ser muy disciplinado y tener la denominada buena presencia. El grupo lo vio a conquistar el continente entero vendiendo millones de discos, pequeños fans en los aeropuertos y conciertos que marcaron huella, dejando cifras para la época en cuanto a lo que es asistencias inimaginables. Las familias de estos chicos se podían mantener tranquilamente con lo que ganaban los pequeños integrantes de menudo. En cuanto a material de merchandising, tenían polos, muñecos, llaveros y muchos otros productos que hasta ahora los fans conservan. En sus entrevistas a las afueras de los hoteles, los entrevistadores no podían escuchar las respuestas a las preguntas que ellos tampoco escuchaban. Una locura juvenil total. En su haber de éxitos de este grupo no solo se cuentan hits musicales, también grabaron novelas y miniseries, además algunas películas. A finales de los 90 la fórmula menudo habría cumplido su ciclo, intentando retomar la cúspide bajo el nombre NDO. En total pasaron un poco más de 30 integrantes por este grupo de Centro América. Pide el recuerdo de los fans y lo que dejaron sus éxitos como claridad, Súbete a mi moto, Quiero ser y los otros pegajosos temas. Y así empiezo este video con estos fantásticos artistas que nos ha dejado este grupo de Puerto Rico, para mí la mejor música del mundo. No hago tan larga esta intro, porque el video sí va a estar, va a hablar de 10 artistas, 10 muy buenos, algunos conocidos por mí, otros no tan conocidos, no los he escuchado cantar. Pero sí, bueno, sí en sus canciones, de menudo sí, pero ya crecidos, ya no los he podido escuchar cantar. Porque bueno, no he visto, no sigo tan fan de ese grupo, pero por lo mismo que no es mi generación, por decirlo. Yo la primera canción que escuché bajo el pseudónimo de menudo es esta que dice así, yo quiero bailar reggae. Sí, sí, esa canción, y bueno, como dato curioso, el reggae es de Jamaica, a mí me gusta todo lo referente a Jamaica en ropa. En ropa, bueno, más de Jamaica no conozco, sé que no hablan español, y qué más puedo decir de Jamaica, recientemente Usain Bolt, ¿no? Es lo más grande que ha dado Jamaica en el deporte, y así, no hago más largo este video, son 10 artistas. El número uno es un hombre guapo, un hombre, yo normal soy un hombre y puedo decir que un hombre es guapo, un hombre tiene pinta, un hombre es bonito. Algunos menudos han trabajado en Perú, han venido, y no solo se han quedado, uno de ellos en una cinta, otro de ellos en un programa del mediodía, para las fans de menudo que ya tendrán sus años también. Así que este video, por favor, tienen que compartirlo, tienen que ayudar el canal viendo los otros contenidos, las famositas tarjetas, pantallas finales, o simplemente revisar, ¿no? Las listas de reproducción ayudarían o ayudarían bastante a que pueda hacer videos similares de otros grupos musicales, o videos similares de solistas también, o de curiosidades, o de conciertos, o simplemente viéndome también a mí, mis aventurías, ¿no? En eventos grandes, o degustando comidas, también ayudan, ayudan bastante a este canal. Así que ya los dejo con este top 10, se despedirá este video con el tierno, el tierno número uno. Así que, hasta el próximo video, pero, este video no es menudo, este video es grande, porque dura más de 10 minutos. Hasta el próximo video. Empezamos este top 10 con el cantante de Yo quiero bailar, reg, 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 Tony. ¿Puedo hablar más del roquetón? Ya, empezamos. Este integrante es hijo de padres mexicanos nacidos en Texas. A pesar de no ser bueno en la vocalización, sí destacaba bailando y tenía mucha llegada con las famas. Ingresó en el 91 cuando la fama de menudo sabía de calle, pero aún contaba con un considerable número de seguidores, o seguidoras. En este nuevo relanzamiento del grupo se trabajó la producción Detrás de tu mirada, que incluía los hits Besame en la playa, y Me sigue pareciendo frío. Este intérprete, además, también llegó al Perú, que estuvo en el recordado programa Nube Luz. Luego de varios álbumes en el grupo, tras la venta de los derechos del grupo, este cambiaría al nombre de Andy O, que trabajaba más con el público juvenil y ya no con el infantil. Para 1997, Talamantez tuvo su primera hija. En su carrera intentó como solista, sin tener mucha acogida. Ha pasado por un gran número de bandas musicales, entre ellas Cumbia Kings, Cruz Martínez, A.B. Quintanilla y Los Super Reyes. Además, fue parte del proyecto Andy O, La Reunión. Se le conocía como el Rubio de Oro. Su ingreso fue de manera casual. En una oportunidad, su hermana, fanática del grupo, pidió permiso para asistir al programa televisivo de Los Menudos. El permiso se le brindó, pero con la condición de llevar a su hermano, ya que no había quien se quede con él. En el SEC se le eligió para un concurso, llamando rápidamente la atención del productor. Luego de los procesos de selección, y dado que se le hacía sencillo aprender los pasos de baile, fue incluido como un menudo. A pesar de que no se le dieron muchos temas, su gran llegada a las fanáticas era lo que le siguió para celebrarse al grupo. Luego de un tiempo de haber acabado su participación como menudo, intentó probar como solista, hasta se inició a interpretar salsa, para luego participar también del proyecto M. Luego de dejar su vida artística, concluyó sus estudios especializándose en finanzas, escribió algunas columnas, también escribió un libro sobre finanzas. Con esta nueva vocación, estuvo por Telemundo y CNN. De su vida personal, prefiere no dar detalles. Ingresó reemplazando a Xavier Serbia, y no tardó en convertirse en favorito por las fanáticas, logrando así obtener los principales temas del grupo en aquella época. Su precoz cambio de voz hizo que su estancia en el grupo sea corta. Su ingreso además coincidió con el álbum A Todo Rock, donde tuvo la oportunidad de cantar la más importante de aquella producción, Si Tú No Estás. También estuvo en la primera presentación del grupo en Nueva York. Además participó en producciones en el idioma portugués e inglés. Además, programas televisivos y comerciales. Su popularidad pudo llegar hasta Filipinas y Japón. El momento en que se enteró de su partida fue en plena entrevista televisiva, algo que lo sorprendió, ya que por edad no era él quien debió salir. Los motivos eran que había crecido mucho y que su voz ya le había cambiado. Se lanzó de solista en Brasil donde sacó dos discos, pero su fama no pudo trascender. También estuvo en el grupo Proyecto M. Se le dio como actor, locutor. Más adelante fue de los precursores en el denominado reencuentro. En 2018 participó de un concierto benéfico en beneficio de una expareja. Fue de los primeros, junto a sus hermanos mayores, fundador del quinteto. Con tan solo nueve años, puso un escenario con sus ilusiones artísticas. Al principio él no se tomó en serio lo de ser un artista porque no se le asomaba la idea de lo que podría lograr el grupo. Ricardo Omar son sus nombres, pero conocido por sus fans como Ri. Ingresó cuando el creador del grupo, en una reunión familiar, conversa con la madre de él. Ella le comenta que su hijo cantaba. Ella también es prima del creador. Este le hizo una selección a él y a sus hermanos, quedando para los que sería el grupo durante los dos primeros años. En sus inicios se presentaba los fines de semana en eventos particulares. Su buen humor y carisma le valieron para ser uno de los favoritos de las fans. Nunca fue el cantante principal, pero sí pudo interpretar Yo no canto y Cámbiale las filas. Era el más desenvuelto de su generación. Luego de dejar el grupo decidió no continuar una carrera artística. Ingresó a la universidad llevando la carrera de abogado de derecho mercantil. En lo sentimental se casó con Miriam Calderín, a quien conoció en una audición. Muñeca, como se le conoce a su pareja en Puerto Rico, anteriormente era una fan de Miguel Cancel. En una toma de la fotografía se sacó una foto con Ricky y años después que lo vio, ella se dijo a sí misma que se iba a casar con él. Tuvieron dos hijos, Ricardo y Verónica Sofía. Él ejerce aún su profesión de derecho inmobiliario. Además pudo participar del denominado reencuentro, junto a sus otros excompañeros del grupo. Fue de las voces principales del grupo. Tanto así que a su salida, éste perdería gran cantidad de fanáticos. Él era un gran fanático también del programa cuando tuvo la oportunidad de presentarse a una audición. A pesar de que lo estaba haciendo bien, el temor y los nervios le jugaron en contra, haciendo que salga llorando. A pesar de esto, los productores lo llamarían, para avisarle que había sido seleccionado. Con su ingreso a menudo completó la dimensión que más éxito tuvo, haciendo historia, ya que se sumó a Ricky, Javier, John, René y el mencionado monitoreo. Durante su permanencia participó de cinco álbumes, para luego dar un paso al costado, para descansar de la febrada vida artística que llevaba. Más adelante, intentaría continuar en la escena, pero solo sacaría dos temas. Dejó todo para continuar la universidad y estudiar psicología y música. En 1998 fue parte del reencuentro, y en el 2002 fue parte de la policía SWAC, trabajando en Miami. En esta labor sufrió un accidente en la camioneta que lo transportaba, dejándole muchas heridas y lesiones. Ya para 1999, se casó con una chica mexicana, en la que tuvo tres hijos, aunque se divorciaría en 2009. Para el 2012, retomaría la música, con su sencillo boliérate, presentándose en países como Puerto Rico, Perú, México, entre otros. Fue hijo único, ingresó a los 12 años, para ya afrontar la mega fama de este grupo, justo con el despegue internacional. Llegando primero a Venezuela y a Perú, países que sirvieron como catapulta, para lograr arrasar el continente en tiro. Estuvo en ocho discos, novelas y en las dos películas. A los 16 años tuvo que marcharse en el grupo. En felitario logró sacar dos discos. Además, se le recuerda por unirse a la cantante Tatiana, en la campaña de la paternidad responsable. En 1977, junto a sus ex compañeros, formó el denominado Proyecto M, para presentarse en diversos escenarios. Seguidamente, les propuso protagonizar la telenovela Alba Marina. Para luego continuar en la actuación, con novelas como Amigos y Rivales y Cómplices al rescate. Entre las varias participaciones televisivas que tuvo como conductor, estuvo por Perú, en el programa del mediodía Lima Limón, conducido junto a Laura Huarcayo. Además, también compartió nuevamente con los integrantes de menudo en el reencuentro. Se encuentra casado y con cuatro hijos. Además, ya es abuelo. Entró en reemplazo de Johnny Lozada. Destacó por su dominio del inglés, haciendo que sea voz principal del grupo. Su madre escuchaba los días de su padre, Salsa Altura. Nació en Nueva Jersey, pero su familia se trasladó a Puerto Rico. Ante esto, él aprovechó para postular en el grupo. Logrando así ser el primero en ingresar de no ser natural de la isla. Y parlaba el inglés a la perfección. Esto ayudó al grupo en su aceptación en el mercado estadounidense con el álbum Wishing Out, en donde cantó cinco de los diez temas. Luego de pertenecer a las filas del grupo, por tres años decidió dejarlo, ya que se le impedía participar en la composición de los temas. Al principio, enrumbó a Brasil, donde contaba con gran cantidad de seguidores, grabando discos en portugués. Luego fue a Nueva York, donde formó dos grupos. Más adelante también, tuvo un paso por la actuación, logrando conseguir un papel en la cinta Salta. Donde interpreta un tema. En esta filmación conoce a su esposa, la actriz Ángela Alvarado. Ahora se desenvuelve como compositor y productor musical. Fue clave en el éxito de Wichy Martin, su ex compañero en el grupo, escribiéndole temas como María, la copa de la vida, y el hit musical, living la vida loca. Entre otras cosas, también invirtió en productos como una marca de ron, una de café y otra de ropa. En el 2011 se le detecta cáncer, aunque pudo superarlo. Estudió música desde pequeño, instrumentos como el saxofón, la armónica y la guitarra. Cuando ingresó, captó rápidamente el poder ser de los favoritos por las fanáticas. Con él en el grupo se hicieron más de una decena de álbumes, incluyendo idiomas como el inglés, el portugués y ahora el italiano. Al salir se lanzó como solista y actor en telenovelas, como La gata salvaje de una emisión, también estuvo en un grupo que interpretó boleros y participó también del reencuentro. En total fueron más de 50 presentaciones con esta reunión de ex menudos. Se habló bastante de él recientemente cuando J.Lo mencionó que él fue su amor platónico. Cuando se le preguntó referente a las declaraciones de la también actriz, dijo Todos los hombres del mundo saben quién es J.Lo. Es una mujer espectacularmente hermosa, talentosa, preciosa, pero sobre todo tiene la energía del Caribe. Esa energía que tenemos en el Caribe, me encanta, me fascina. Mencionó. Fue parte de la segunda generación, la que muchas fans denominan como la mejor. Ganó rápidamente muchas seguidoras. Además fue el primero en ingresar como sustituto de uno de los primeros menudos entrantes, Neft y Salaberry. Él vivió todo el boom de menudo, giras interminables, gritos desesperados de las seguidoras, aunque aún se le recuerda por la interpretación de Quiero Ser. Aportó con una sugerencia que placendría y bastante, como es el tema Súbete a mi moto. Ya con la fama del grupo de manera internacional, fue el primero en tener torno de marco. Como solista grabó los álbumes Música y Renudo, además de formar parte de Proyecto M y El Reencuentro. En 1998, durante una gira, parte de las primeras reuniones de los exmenudos, en Costa Rica se enteró de que tenía una hija, llamada Adriana, y ya le dio un nieto. Tiene dos hijas más, Nayomi y Alana. Recientemente vino el Perú para un pequeño papel, en una filmación de la peculiar Paisana Jacinta, en el film llamado La Paisana Jacinta, en búsqueda de Guasaber. Fue el tercer intento que recién pudo ingresar, ya que había sido dejado de lado por ser muy pequeño. Su perseverancia y carisma le sirvieron para ser aceptado. Ingresó en reemplazo de Ricky Meléndez, uno de los más queridos. Esto no fue impedimento para que se haga de un hombre y con su esfuerzo se gane el cariño y respeto de las fans. El pequeño Ricky ya venía entrenado, por decirlo de alguna manera, con su experiencia como modelo infantil y en coros religiosos y obras teatrales escolares. Luego de cinco años en esta agrupación, su estadía se establece en Nueva York, y posteriormente en México. En este país también se las daría de actor, participando en obras teatrales. En su carrera como solista ha resaltado por todo lo alto, así podemos recordar que el tema Vuelve, escrito por Franco de Vita. O la Copa de la Vida, tema del Mundial Francia 98, en el cual colaboró Braco Rosa, un también ex menudo. Luego de muchos éxitos en la industria, fue nombrado persona del año 2006 por la Academia Latina de Graduación. Según el anuncio citado por el propio organismo, el cantante fue elegido por ser un consagrado artista, un apasionado humanitario y una figura mundial del espectáculo. Entre todas sus premiaciones se pueden encontrar premios Grammy, MTV, Billboard Music Awards, entre otros. Para alegría de sus fans, tiene ya tres hijos, dos gemelos, Valentino y Mateo, y la última, Lucía Martín Joseph.